Vámonos inmediatamente con el protocolo que dice se ha utilizado en diferentes aeropuertos de la República Dominicana y en el caso de algunas personas infectadas con el coronavirus, por eso el comentario al principio. Vámonos inmediatamente con la llamada que hace la persona que supuestamente ya está infectada de coronavirus, que está en San Francisco de Macorís, a un medio de comunicación donde ella dice de qué forma fue que llegaron, qué llevaban encima, cuándo fue. Vámonos con el audio y las imágenes, señor director. Positiva. Y esa persona estuvo en mi casa aquí ayer, que el protocolo vio, y él no se la quiso hacer. Le digo, usted no tiene nada. Esa persona que es de la comunidad de Castillo, que fue con usted a la clínica, que ayer estuvo en su casa, cuando la visitó ayer, ¿tenía mascarilla y tenía guantes? Él le puso la mascarilla al doctor cuando llegó. ¿Dentro de la casa? Claro que sí. ¿Y el doctor tenía guantes? No. O sea que el doctor agarró sin guantes la mascarilla y se la puso al otro hombre para prevenir. No, no, no. El doctor cuando llegó le pasó dos mascarillas a mi amigo y se la pasó. El doctor, ayer yo le dije, oh, ¿cómo va a ser que usted se le puso una mascarilla hoy? Porque los guantes no los tenía. Ese es el protocolo que se está utilizando aquí en la República Dominicana. Ah, fueron sin mascarilla, entraron a la casa. Cuando entraron a la casa, entonces el médico le dijo, toma, ponte eso, que estamos hablando con la doña aquí. Explíquenme, señores. Por Dios, debe de llevarse una orientación. No he visto todavía el primer comercial de televisión y de radio orientando a la población dominicana en cuanto al coronavirus de parte del Ministerio de Salud Pública y el gobierno. Sí lo he visto ya de estaciones de radio que están comprometidos con la sociedad dominicana y saben cuál es el papel que juega la asociación de radiodifusora que ya comenzó a emitir algunos mensajes a través de las estaciones de radio y otras estaciones del país. Pero el Ministerio de Salud Pública, ¿qué ha hecho en cuanto a la información que debe de darle al pueblo dominicano a través de un comercial radial, televisivo? No, no se ha hecho. ¿El gobierno dominicano? Sí estamos preparados para entregarle a los políticos 753 millones de una segunda partida. Ya se había entregado creo que 750 millones más. A parte del dineral que se perdió en unas elecciones en el país de 14 o 15 mil millones de pesos. Y ahora, ¿cuántos más vamos a tirar a las calles? A los partidos políticos. Entonces tenemos una situación llamada coronavirus, una emergencia en la República Dominicana. Mas sin embargo, ¿tenemos los utensilios necesarios? ¿Hemos llevado la campaña de orientación a este pueblo que tanto lo necesita? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!